¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo domingo. Hoy será un día para aprender, para orar, para alabar y sobre todo para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. No se olviden de las promesas que Dios tiene para sus vidas y por sobre todo no se olviden de dar gracias por todo lo que Dios nos ha dado. En Primera de Tesalonicenses dice, en el capítulo 5, versículos 16 y 17, nos dice, estén siempre alegres y nunca dejen de orar. Yo les animo a que nunca dejen de orar, que puedan orar por sus papás, por su familia, aún por lo que está pasando en nuestro país y en todo el mundo. Los quiero mucho chicos, un abrazo enorme. Ahora vamos a ver lo que sus maestros tienen preparado para ustedes. ¡Hola niños! ¿Cómo están? Ahora vamos a tener un momento de oración, así que vamos a juntar nuestras manitos y vamos a agachar nuestras cabecitas. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias porque podemos comunicarnos y transmitir tu palabra mediante todas estas redes, Padre Amado. Te pedimos también que en este tiempo podamos tener una vida cristiana conforme a tu voluntad, Padre Amado. Que en este tiempo también podamos aprender más de ti, Padre. Te pedimos por las personas que no tienen alimento en casa, Padre Amado. Tú seas proveyéndolos. En el nombre de Jesús. Amén. La historia está escrita en Segunda de Reyes, capítulo 5. Él era un general muy, pero muy importante del ejército de Siria. Gracias a él, habían ganado muchas batallas. Pero como pueden ver, él está triste y tiene manchas en su piel. Estaba enfermo y esta enfermedad le causaba mucho dolor. Esta niña que había sido llevada de Israel para trabajar con la esposa de Namán, un día le dijo Me gustaría que mi amo Namán fuera a ver al profeta en Samaria y estoy segura que él sí lo sanaría. Al enterarse de Namán, sin perder tiempo alguno, fue hasta Israel y con él llevó regalos y sobre todo una carta en la que se le pedía al rey de Israel que lo curaran. El rey de Israel, al leer la carta, se enojó mucho porque dijo, ¿acaso soy yo Dios para sanar? Y estaba muy bravo. Cuando Eliseo se enteró que el rey se había enojado, mandó a decir que lo mandaran a su casa para que sepan que hay profeta de Dios en Israel. Cuando Namán llegó a la casa del profeta, salió su sirviente y le mandó a decir que fuera al río Jordán a que se lavara siete veces. Como pueden ver, Namán está muy enojado porque dijo, ni siquiera salió a recibirme y me manda a que me vaya a lavar a un río tan sucio, ríos mejores tengo en mi país. Y se enojó mucho. Uno de sus siervos, al ver que Namán estaba muy enojado, le dijo, si el profeta le hubiera pedido alguna cosa difícil, seguro que usted lo hubiera hecho, pero solo le envió a que se vaya a lavar al río Jordán. Entonces Namán fue al río y se zambuló siete veces. En la séptima vez, cuando salió del río, su piel estaba como la de un niño y quedó sano. Inmediatamente Namán y toda su compañía fueron a buscar al profeta Eliseo, llevando muchos regalos. El profeta no aceptó nada de sus regalos porque le dijo que no fue él quien lo sanó, sino fue Dios. Espero que la lección de hoy la hayan podido entender y les haya gustado. Como habrán visto, Dios está dispuesto a orar en cualquier persona. Así que niños, sigamos leyendo la palabra de Dios, acompañado de sus papitos, orando y muy pronto nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Dios los bendiga. El versículo de hoy, niños, está en Salmo capítulo 34, versículo 4. Y dice, Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Una vez más. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Salmo capítulo 34, versículo 4. Espero que se lo hayan aprendido. Ya nos estaremos viendo. Adiós. Hola, pequeños. Yo soy su profesora Mariana, y en este momento quiero compartir con ustedes una linda canción. ¿Qué dice? Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como el amiel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Lo vamos a cantar a capela y luego con música, ¿están de acuerdo? Y viene así. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Ahora cantemos con una canción, con la canción, juntos. Y viene así. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón, que sea como el cristal, dulce como la miel. Limpio como el cristal, dulce como el cristal, dulce como el cristal, dulce como la miel. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya encantado. Ha sido con mucho amor para ustedes. Chau. Hola, chicos. Vamos a continuar con la lección y vamos a hacer la manualidad. Para la manualidad vamos a necesitar, primero, uno de estos vasos desechables de plastoformo. Tres pajillas, una completa y otra cortada con 16 centímetros. Lo pueden ver, así. También vamos a necesitar la cara y las manitos de Naaman. También vamos a usar una tijera, estas convencionales, las que ya conocen. Un yurex para pegar. Y también puede ser que necesitemos isocola u color, de color celeste. Y pedazos de basura, en mi caso yo lo estoy metiendo en el conejito. Pero son pedazos de basura, de hojas de colores. Y finalmente una cosa para perforar el vasito. En este caso yo voy a usar a mi amigo Mike. Hola, chicos. Y su lanza. El primer paso que vamos a hacer va a ser marcar dos puntitos a los lados del vaso. Más o menos a la misma rectura. Y también en la parte de abajo. En este caso no está ayudando este puntito, ahí lo marcamos. Y después de eso, en mi caso, voy a volver a utilizar a Mike. Y lo vamos a perforar. Ahí ya está un huequito. Ahí el otro huequito. Y finalmente acá, el último. El segundo paso es unir las bombillas. En este caso, el lado pequeño de las bombillas de 16 centímetros, lo vamos a pegar a la parte de atrás. De la pajilla más grande. Y vamos a dejar a la pajilla más grande en medio. Le vamos a pegar con el último Brex. Vamos a reesforzarlo un poquito. Porque no queremos que se nos caiga. Y ya con el futuro cuerpito unido, solamente tenemos que meterlo en el vaso. La parte, la más larga, va al fondo. Lo metemos con cuidado. Y estas a los costados. Este lado. Y esta. A este lado. Y listo. Tiene que quedar así. Como tercer paso, lo que tenemos que hacer es pegar la cara de Naaman. Aquí. Vamos a ir a la parte de atrás. Vamos a tomar un Yurex y lo vamos a pegar. Bueno, ustedes en su casa lo harán mejor. Estoy seguro de eso. También vamos a pegar sus manitos. Acá. Y vamos a pegar esta manito. Y del otro lado también. Ahí está. Y ya tenemos a nuestro Naaman. Lo único que falta es ponerle su ropita. Y cuando ya tenemos a nuestro Naaman en el río, vamos a ponerle su decoración. ¿El río Jordán era un río limpio o era un río sucio? Si recordamos bien, era un río sucio, sucio, sucio. Entonces, para eso vamos a necesitar a mi conejito. Les presento a mi conejito de basura. Y vamos a proceder. Vamos a pasar a cortar esto en trocitos pequeños. En este caso, con tijera. Y continuamos. Y como último paso con nuestras basuritas. Vamos a pegarlas en el río Jordán. Porque era un río sucio, sucio, sucio. Y listo. Ahí tenemos a nuestro Naaman bañándose. Con una manito. Con la otra manito. Con una manito. Con los dos manitos. Y eso. No se olviden de hacer esta manualidad con la supervisión de sus padres. En especial en los huequitos. Chao chicos. Se cuidan. Continuamos con las lecciones. Hola chicos. De verdad espero que se encuentren muy bien acompañados de sus papás. Nosotros los extrañamos mucho. Hoy vamos a aprender una nueva historia. Que seguramente les va a gustar mucho. Es la historia de Ruth. No había llovido en la tierra de Judá. Hacía un tremendo sol. Y había mucha sequía. Nos tenemos que ir de aquí. Dijo Elimelech a su esposa Noemí. Vamos a la tierra de Moab. Oí que ahí todo es verde. La cosecha da buenos frutos. Y no moriremos de hambre. Entonces se fueron con sus dos hijos. Kelión. Y Malón. Cuando llegaron Elimelech, su esposa Noemí, sus dos hijos, ya no sufrían de hambre. La cosecha era buena. Todo era verde. La cosecha les daba buenos frutos. Entre toda esta tierra bonita había un problema. El problema que tenían los Moabitas era que adoraban a un dios llamado Kemush. Conocido también como el dios del fuego. Los Moabitas le hacían sacrificios, alzaban altares contra él a pesar de que era una estatua de bronce. Porque decía que todo lo bueno venía de él. Él les daba cosecha, comida y todas las plantas. Nosotros sabemos que no es así. Pero los Moabitas sí creían en él. A pesar de que los Moabitas adoraban a ese dios llamado Kemush, Noemí y Elimelech no lo adoraban porque sabían que solo había un dios. Algo terrible pasó luego de eso. El esposo de Noemí, Elimelech, murió dejando a Noemí sola con sus dos hijos, Malón y Kelión. Los hijos de Noemí se casaron con dos mujeres Moabitas. Malón se casó con Ruth. Kelión se casó con Orfa. Los siguientes 10 años fueron felices. Ellos tenían mucha comida, pero sobre todo Ruth aprendió a amar a Dios. Luego algo muy triste pasó. Murieron los hijos de Noemí, Malón y Kelión. Dejando a Ruth y a Orfa, viudas. ¡Qué terrible! Había muerto Elimelech. Ahora han muerto sus dos hijos más. Realmente estaban muy tristes junto a Noemí. Noemí decidió regresar a Belén porque había oído que Dios había bendecido ese lugar. Sus nueras querían ir con ella. Pero Noemí les dijo regresen a la casa de sus padres. Orfa se fue llorando. Pero Ruth le dijo a Noemí. Donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y así ambas se fueron de regreso a Belén. Era el tiempo de cosecha en Belén. En la casa de Noemí, lamentablemente, no había mucha comida. Así que Ruth le pidió a Noemí ir a recoger los granos que los trabajadores dejaban ahí botados para poder venderlos y así comprarse comida. Cuando Noemí accedió a Noemí accedió a que Ruth vaya a los campos por grano, Ruth fue a los campos de un hombre llamado Boz. Boz observó a Ruth en sus campos y también se dio cuenta de que Ruth era una persona muy amable y muy buena con otras personas. Entonces Boz le dijo, quédate en este campo y no vayas a otro lado. Al finalizar la tarde, Ruth había vuelto a la casa de Noemí con una canasta llena de granos. Noemí se sorprendió y le preguntó de dónde había sacado tantos granos. Ruth le contó de Boz y lo amable que había sido con ella. Bendito sea el Señor por un hombre como él, dijo Noemí. ¿Sabes que ese hombre es uno de nuestros parientes? Ruth continuó trabajando hasta que terminó la cosecha. Entonces hubo una fiesta para agradecer a Dios por la buena cosecha que habían tenido. Al terminar la fiesta, Ruth, por encargo de Noemí, fue donde Boz y se acostó en sus pies sin que nadie la vea. Al darse cuenta, Boz le dijo, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues todo mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Aunque había un pariente más cercano, éste la rechazó y Boz la tomó como su esposa. Ruth estaba muy contenta de casarse con Boz. Él también lo estaba porque la amaba mucho. Ahora, ¿Noemí estaría triste? No, ella estaba muy feliz por Ruth y por Boz porque ellos fueron muy buenos con Noemí. Y aún más, tuvieron un hijo que lo llamaron Obed. Y un dato interesante es que Obed es el abuelo del rey David. Y bueno chicos, esta fue la lección de hoy. Espero que les haya gustado mucho porque pudimos ver que Ruth era muy obediente a Noemí. Así también nosotros debemos serlo a Dios y a nuestros padres. Dios les bendiga chicos, los extrañamos mucho y los queremos demasiado. Hola chicos, el día de hoy vimos la historia de Ruth. Y vamos a aprender ahora un versículo juntos para no olvidarnos. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque adonde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Ruth. Capítulo 1. Verso 16. Verso 16. Entonces vamos a repetir una vez más. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque adonde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Ruth 1, 16. Y este es el versículo chicos. Si quieren pueden repetirlo varias veces. Y también pueden buscarlo en sus Biblias. No se olviden. Ruth 1, 16. Y así como hemos aprendido de Ruth, que es tan obediente, nosotros también debemos obedecer y amar a Dios. Decirles que Dios les bendiga mucho a ustedes y a sus familias. Nos vemos la próxima. Estamos muy felices en este día de estar con ustedes. Aquí está mi sobrinito Iván y les dice hola también. Espero que les guste la manualidad de esta tarde. Chau, diles Iván, chau. Chau. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer estos títeres de dedo de la historia de Ruth. Ella, Ruth, ¿qué les parece? Y con estos títeres van a poder ustedes armar también la historia. Muy bien. Entonces, para eso necesitan un cuadrado de papelón. Más o menos 10 centímetros, ¿yo? Y tienen que cortar estas montañitas. Así. Las montañitas miden 5 centímetros por 6 centímetros. 6 y medio más o menos. Las cortan. Pueden poner en su papel. Y pasar con un lápiz delgado. Una vez que lo han hecho, lo cortan bien bonito, con bastante paciencia, para que les salga bien. Muy bien. De aquí les va a salir otra más. De acá les salen las cabezas. Y de acá les sale el dedo. Solo necesitan este tamaño. Vamos a cortar. Ahora miren, yo ya tengo dos cortados. Vamos a pegar. Tienen que poner poquita calpicor. No le van a poner bien. Ya. Esta es la base. Y este lo quieren repintar. Miren, por el cartón me están saliendo unas líneas bien bonitas. Espero que les guste. Me están saliendo así como una textura para las repitas de hoy. Y lo vamos a hacer. Miren. No le van a poner carticola aquí abajo. Porque si no, no van a poder entrar su dedo. ¿Ya? Miren. Me ha sobrado esto. Y me ha sobrado esto. Con la tijera lo voy a emparejar para que quede bonito. ¿Ven? Si le sobra un poquito, no hay ningún problema porque lo pueden emparejar. Ahora, con una moneda de un boliviano, aquí está la moneda, vamos a pasar por el papel y con mucho cuidado también la vamos a cortar. Aquí yo ya tengo la mía que cortar. Le voy a poner un poquito igual de carticola y lo voy a cortar. Ahora, vamos a meter los ojos. ¿Verdad? Pueden usar un marcador delgado o un marcador gris. Esto está de aquí. Aquí está. Su nariz. Aquí hay unas pestañitas. Y aquí hay unas pestañitas. Aquí hay unas pestañas. Aquí hay unas pestañas. Aquí hay unas pestañas. ¡Todo saltando! Está en la tijera. Ahora vamos a viajar. Ve, 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 ve. Esto no es. Una. ¿Has que viajar, eh? En un avión, más que sentir esa gran emoción Más que gastar todo un millón En dulces y juegos que me hagan feliz Nada llena más mi corazón De tu presencia No hay nada más que quiera hacer Que estar yo junto a ti Es mi gran aventura Mi más grande emoción Yo no te cambio por nada A mi lado siempre viviré De ti nunca me separaré Más que escalar, nunca parar Siente que a la cima yo puedo llegar Más que ganar, ser campeón Más que anotar ese último gol Nada llena más mi corazón Que tu presencia o Dios No hay nada más que quiera hacer Que estar yo junto a ti Es mi gran aventura Mi más grande emoción Yo no te cambio por nada Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y muy felices Hoy vamos a aprender esta canción Que se llama Si tengo una fe chiquitita Los movimientos que tienen que hacer es así Si tengo Van a agarrar sus dos deditos Y empezamos Si tengo una fe chiquitita Como una semillita Dios puede hacer Que una montaña grandota Grandota, grandota Se pueda mover Si tengo una fe chiquitita Como una semillita Dios puede hacer Que una prueba terrible Terrible, terrible Yo puedo aventer Como una plantita crecerá Y mi semillita Un árbol será Y milagros Dios realizará Si yo creo en él Como una plantita crecerá Y mi semillita Un árbol será Y milagros Dios realizará Si yo creo en él ¿Les ha gustado chicos? Espero que si Pueden cantarla en su casita Y los movimientos están muy fáciles Que estén muy bien chicos Y no se olviden de tener Esa fe Chiquitita en este tiempo Y que puede ser muy Grande después ¿Sí? Chau chau chicos Chau 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 ch porque no puedo mostrarles el verdadero, nunca se muestra a la pantalla. Entonces, continuamos. En un carnet básicamente tiene nuestra foto, que no siempre sale bien, pero moral choquito. Luego dice nuestro nombre, en mi caso es Camila Febe Cárcamo Sánchez. También dice, ¿cuándo nací? El 12 de marzo del 2003, aún soy joven. ¿Dónde nací? Nací en Acá, en La Paz, en Bolivia. Y, ¿cuál es mi ocupación? Es ser estudiante. Y dice también mi domicilio, pero ese no les digo. Pero en ese cambio dicen datos muy importantes de nosotros, pero no dice cosas como, yo amo a tal persona, yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque se demuestra con actos, el amor se demuestra con actos, no solo con palabras. Y vamos a aprender una lección sobre el amor. No es sobre un amor de pareja, es sobre un amor hacia tu hermano, hacia tu prójimo. Entonces, me acompañan a Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37. Y dice, ¿no? Que cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús y le hizo una pregunta. A Jesús, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿no? ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Y el hombre le contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Correcto! Le dice Jesús, haz esto y vivirás. Y el hombre quería justificar sus acciones y entonces le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús, para poder enseñarle, lo hace a base de una parábola, que es la parábola del buen samaritano. Y dice que un hombre judío que bajaba de Jerusalén a Jericó, aquí hay una distancia de 35 kilómetros, es mucho, mucho para caminar. Dice que fue atacado por unos ladrones y lo dejaron a casi morir, casi morir. O sea, estaba realmente knockout el chango, knockout estaba, y a un costado del camino. Un sacerdote pasó por allí. Los sacerdotes venían del templo de Jerusalén, entonces pasaba por ahí. Por casualidad, dice, ¿no? Pero cuando vio al hombre en el suelo, lo vio y se fue para el otro lado y siguió su camino. Lo mismo pasó con un levita, que ayudaba igual en el templo. Lo vio tirado y se fue al otro lado del camino y siguió. Entonces pasó un samaritano, despreciado. Y cuando vio al hombre sintió compasión de él. Entonces limpió sus heridas con vino, las ungió con aceite y las vendó. Luego lo puso en su burrito, porque estaba con burrito el samaritano. Un camino muy largo realmente, ¿no? Y lo llevó a una posada, para que pudiese descansar. Y le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, Cuida de este hombre, y si los gastos superan la cantidad que te di, te pagaré la diferencia la próxima vez que venga. Ahí termina la parábola. Entonces Jesús le pregunta al hombre, ¿no? ¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El hombre le responde, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y hazlo tú. De esta forma Jesús nos muestra quién es nuestro prójimo y cómo amarlo. Nuestro prójimo es todo aquel que necesita ayuda y cómo mostrar tu amor. Brindándole tu ayuda hasta que ya no la necesite. Bueno, relacionando la parábola a nuestra vida, el viajero, el judío, va a representar a un hombre pecador. Y este, al darse cuenta de su pecaminosidad, va a buscar formas de obtener la salvación. Pero la salvación no se obtiene, es algo que Dios te da. Por ejemplo, unos tratan de guardar la ley para obtener la salvación. Y no es el camino. Y eso nos dice Romanos 3.20, que la ley no te va a llevar a la salvación, sino te muestra cuán pecador eres. Es como el sacerdote que se desvía del camino. Y otros buscan en la religión. Tratan de ser mejores personas. Oran. Asisten a la iglesia. Pero esto sin Cristo no sirve de nada. No es otro camino para llevar a la salvación. Y eso nos dice Tito 3.5. Él nos salvó no por las obras que hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por su gran misericordia. Y Él nos la dio. No, no hacemos algo para ganar el favor de Dios. Y el samaritano representa al Señor Jesús en el viaje del cielo a la tierra, en una misión por nuestra salvación. El vino simboliza su sangre, que nos limpió del pecado. El aceite que nos ungió, el Espíritu Santo. El hombre de la posada, Cristo. Su posada, la iglesia, donde podemos descansar. Y la vuelta del samaritano representa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso niños, pasamos a la siguiente actividad. Bueno niños, espero que hayan puesto mucha atención en la lección de hoy día. Y ahora vamos a memorizar el versículo bíblico. Que es este. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito. Maldito todo aquel que cuelga de un madero. Gálatas 3.13. Ahora vamos a hacerlo de nuevo. ¿Qué decía? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito. Maldito todo el que cuelga de un madero. Gálatas 3.13. Bueno niños, espero que hayan atendido y que lo memoricen. Si no, voy a, en la congre, les voy a preguntar en qué versículo hemos aprendido. Y si no me dicen, va a haber penitencia. Hola chicos, espero todos hayan aprendido muy bien la lección y hayan memorizado el versículo. Ahora quiero que juntos vayamos a hacer nuestra manualidad. Marioneta, el buen samaritán. Los materiales que necesitamos es un rollo de cartón del papel higiénico. Un yurex. Lana, puede ser lana o cuerda también. Una tijera de punta redonda. Dos tapas. Un palito de madera o pueden ser también dos colores y pegamento en bar. También necesitaremos las plantillas que les mandamos o pueden ser también dibujos de ustedes. El primer paso es pintar y cortar los dibujos o las plantillas. Como ven, aquí yo ya lo hice. Y procedemos a pegar el cuerpito en el rollo de cartón. Lo pegamos así. Y también pegamos la cabeza. Usando el pegamento en barra. O también pueden usar, si no tienen pegamento en barra, pueden usar otro tipo de pegamento. Y así es como nos queda. Con todo el cuerpito ya pegado. Procedemos a medir el largo con nuestras tapitas, ya que estas serán los piecitos. Y usamos lana. Medimos y pegamos los piecitos al cuerpito con lana. Y usamos para pegar el yurex. Como ven, yo ya pegué mis tapitas y ahora mi marioneta tiene piecitos. Procedemos a cortar otros dos pedazos de lana y hacemos un nudo en las puntas para que sean las manitos de nuestra marioneta. Y lo pegamos a los costados. Como ven, nuestra marioneta ahora ya tiene manitos. Procedemos a cortar por la mitad nuestro palito de madera. Y en forma de cruz asegurarlo con yurex. Si no tienen ustedes palitos de madera, pueden usar dos colores o también pueden usar dos bolígrafos que no tengan tinta o también marcadores secos. Procedemos a medir el largo que queramos nuestra marioneta. Tomando en cuenta de que el largo de los pies es más largo. O sea, dos lanas van a ser más largas porque van a ir pegadas a los pies. Y dos lanas van a ser más cortas porque van a ir pegadas al cuerpo. Acá y acá. Y las otras puntas deben ir en las cuatro puntas de nuestros palitos de madera. Aquí como pueden ver, ya lo pegué. Y es así como tiene que quedar nuestra marionetita del buen samaritano. Es así como podemos verla. Espero les haya gustado. Esperamos que puedan hacerlo. No olviden pedir ayuda de sus papás. Y háganlo siempre con cuidado. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, niños. Ahora vamos a lavar al señor. Así que párense, por favor. Párense, párense, párense. Y vamos a empezar. Bueno. Vamos a empezar. Es una fiesta, es una fiesta Una mano arriba, una mano arriba Y todos gritando, hey, y todos gritando, hey Una mano arriba, una mano arriba Y todos gritando, hey, y todos gritando, hey A la derecha, a la izquierda Dando vueltas, dando vueltas Alabando y saltando Es una fiesta, es una fiesta A la derecha A la izquierda Dando vueltas, dando vueltas Alabando y saltando Es una fiesta, es una fiesta Y todos gritando, hey, y todos gritando, hey Y todos gritando, hey, y todos gritando, hey Y todos gritando, hey, y todos gritando, hey A la derecha, a la izquierda Dando vueltas, dando vueltas Alabando y saltando Alabando y saltando Es una fiesta, es una fiesta A la derecha, a la izquierda Dando vueltas, dando vueltas Alabando y saltando Es una fiesta, es una fiesta Esta 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 es una fiesta D